¿Ya tiene la entrada, Costa? Sí, sí, sí. Ya está todo listo. Mirá, nosotros nuestra entrada es nuestra acreditación. ¡Qué grande! Hoy va el partido 29, tribuna de prensa. Ahora vamos a la zona mixta. Tenemos acá, tenemos todos los papeles, ¿no? C5N. Todo en regla, todo en regla. El canal de noticias más visto en la República Argentina, me extraña. Muy bien, muy bien. Hoy yo decía, Diego, que había un 90% de argentinos, 90% y 10% de canadienses. ¿Cómo se veía ahí? Sí, te digo que hasta 95.5. Muy poco canadiense, aunque estábamos cerca. Pero yo creo que en Miami lo que hubo es que mucha gente tenía entradas, porque mucha gente le tenía fe a la selección. Entonces ya compró la entrada. Así que creo que volveremos a hacer locales frente a Colombia o frente a Uruguay en la final. ¿Querés que charlemos un poquito? Dale, dale, dale. Sigamos con este color. Aldo Sibi tenés ahí atrás la bandera. Ahora sí, ahora sí. Vení, Aldo Sibi, me decían, vení. ¿Cómo vivimos de dónde sos? Mendoza, pero viví en Buenos Aires hasta los 10 años. Me arraigué en Mendoza. Y bueno, estoy 25 años en Estados Unidos. ¿Hace 25 vivís acá? 25 años, loco. En 2001, el Corralito. Se leccionó a vivir en la comunidad. No venimos a ver, no venimos a letar, en la mano de Mendoza, en la mano de Mendoza. No, se me enlizó. Más que Miguel. Se me enlizó a ir al Sur y de ahí nos volvemos a Miami. Ahora es la final. Vamos a Argentina, carajo. Vamos ahí de Mar del Plata. Vamos a Mar del Plata. Muy bien. Ahí está, gracias, chicos. Gracias. Es impresionante. El tiburón. Fíjate cómo va saliendo las 80.000 personas. Bueno, amiga, ¿todo bien? Claro, tardan. Perfecto. Contenta porque ganamos. Sí. Y bueno, yo soy de Rosario, de la ciudad de Leonel, la ciudad de Di María. Bueno. Ah, me chapea, ¿viste? Me cancherea. Me cancherea. Qué feliz, feliz de este triunfo. No voy a poder ir a la final. Vine acá contra... No importa. Cuesta. Muy cara estaba, ¿no? 1.200, 1.300, la más barata. Mirá. Está salado. Pero feliz. Bueno, ¿tu nombre? Mariela. Gracias. Mari, impresionante. Ella, de Rosario, venía. A ver acá los pies, ¿vienes saliendo? Vamos, Buenos Aires. Esto es lo más grande que hay. Impresionante. Impresionante. Hace años que me fui de la Argentina y nunca los pude ver. Finalmente, ahora que vivo acá, los pude ver. Fue un partidazo. Me dio la pena. Espectacular. Bueno, y verlo a Messi, ver a Di María. Y especialmente con mi hija, que nació acá y es hincha fanática de Argentina. Es como una gringa argentina. Es una... Sí, si la escuchás hablar, es más argentina que gringa. A ella le encanta ir a Buenos Aires, casualmente. A ver, vení, presentá a un charla a hablar. Juliana, vení. Vamos, Juliana, vamos. Juliana. Juliana, Juliana. ¿Qué tal? Bueno, ¿ver a la selección argentina? Fue la primera vez y me encantó. O sea, si tenías alguna duda por haber nacido acá, entre Argentina y Estados Unidos, hoy fue una fiesta nuestra. Es imposible, ¿no? Argentina, ¿eh? Yo nací acá, pero soy argentina. Bueno, y que verlo a Messi, Di María, feliz. Me imagino. Van a Miami. Fantástico. Es lo más grande que hay. Realmente, una emoción. Una emoción muy grande. ¿Dónde viven, chicas? Vivimos aquí en Queens, en New York. Gracias, chicos, ¿eh? Amigo vos, gracias. Qué lindo, qué lindo. Un saludo a mi hermana Mirta, que es fanática de ustedes. Bien. A vos, Mirta. Seguro. Mi hermana Blanca. A todos mis hermanos en Argentina. ¿De dónde sos? Yo vivo acá hace 20 años. ¿Qué onda, vivir acá? Tranquilo, todavía un quilombo, revolucionamos todo. Les compamos Times Square, ¿no? No, es lo mejor. Es vivir a vivir a la Argentina. Estar esto con toda la gente que acá, mirá. Mirá, amigo vos. Maxi. Maxi. Mi hijo. Ah, tu hijo. Yo soy el más grande. ¿Has sido acá él? Sí. ¿Vos naciste a Argentina? ¿Vos sos argentino? No, decíte acá, pero sos argentino. Qué grande. Mirá, tiene el trapo de Messi. Espectacular. Bueno, gracias, chicos. Gracias por todo. Y VASIL 5N. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, gracias. Bueno, muchos argentinos que nacieron... Ahí estamos bien, ¿no? Sí, re bien. Muchos argentinos que nacieron o se fueron a vivir a Estados Unidos en la época del 2000, 2001, mirá. Y hoy disfrutando lo que es la selección argentina. Exacto. Sí, 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 sí. Mirá, a ver. Tenemos algunos más que van a salir. Mirá, un cago ahí, acá. Amigo. Están tranquilitos. Oye, ¿dónde sos? Pastoreano, pero apoyando a la Argentina. Me gustó tu look también. Vos ocupador. Claro, Ecuador, Ecuador. Pero apoyando a Argentina. Disculpa que te dejamos afuera, bueno. No, Argentina, claro. Gracias, Cowboy. Colombia, Colombia. Colombia, ¿nos esperas en la final? Claro que sí, excelente partido. A ver, ponete las gafas estas. Excelente partido. Qué arriba un resultado. Para Colombia un saludo bien especial. Y para adelante Argentina, pero Colombia queda campeón. ¿Cómo es la final? ¿Cómo es la final? Final Argentina, Colombia. Argentina, Colombia. ¿Y resultado? Gana Colombia 2-1, lo siento. Pero Argentina es el segundo partido. Anulo Mufa. Anulo Mufa. Muchas gracias. Anulo Mufa. Partidazo hoy, dentro de lo que se vio de la selección, de lo mejorcito. Con mucha fe para la próxima. Y repetimos como en Qatar, vamos. ¿De dónde sos? De Villaluro, aguante Vélez. Mucha de Vélez, amigo. ¿De dónde sos? ¿De dónde soy, Argentina? Bien. ¿De qué? De San Isidro, de Tigre. Che, estás en cuero, estás todo chivado, calvás. No puedo más. Lo dio todo. Muy cansado. Mucho calor. Mucho calor, hace como 30 grados. ¿Y a tu amigo también? Soy hermano, soy hermano. Bueno, ¿y el otro también? ¿Están todos? Con cuero están. Ah, por lo menos uno con remera. Yo dije, se tiraron todos. Máxima felicidad. ¿Toda la familia? Toda la familia. Muy bien. Una felicidad de esta selección, ¿eh? Un sueño cumplido. Che, ¿van a Miami a la final o algo? Sí, vamos. Vamos sin entrada, pero vamos sin igual. Vamos a intentar entrar. Ah, ¿cómo se va a conseguir? Sin entrada. Todavía. Sin entrada, pero vamos a entrar, ¿eh? Vamos a entrar así. Perfecto. Gracias, chicos, ¿eh? Hermoso. Vamos, vamos, vamos. Tremendo. ¿Hay banderazo ahora? No, no, digo, ¿hay banderazo ahora a esperar el partido del domingo, Diego? Es la Argentina. No se sabe. No, el domingo, o sea, el partidazo, el banderazo. Ya estoy con la cabeza quemada. Partidazo también. Hubo hoy todo el día. Exacto. El banderazo es el día anterior, el día menos uno, que seguramente en Miami se va a estar realizando en alguno de los fanfests, en algún mercado, en los mismos lugares donde se hizo la previa del partido con Perú, siempre, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por esperarme. ¿Estabas ahí? No, por favor, sí. Estaba haciendo figuretos, ¿viste? Bien, la verdad que feliz, contento. Hace 21 días que estamos acá. Vinimos en Mar de Plata con tres chicos más. Ya no sabés más que con hamburguesa, panceta, bacon. Exactamente. No, le estoy metiendo panceta a todo, la verdad que cinco kilos de más. Pero no importa, feliz. Y porque aparte lo más tobara y lo más que uno puede hacer. Pero estamos acá, vinimos en la casa de un amigo que vive en Carolina del Sur. Y de ahí nos recorrimos los cuatro partidos, menos el de Miami. Así que estamos felices, estamos contentos, con amigos. Bueno, la verdad que estamos pasando genial. Y para colmo llegó la final, todo. ¿La rompiste o no? Sí, la decidiste ir a la Copa América y la hice bien. La verdad que sí, lo único que nos faltó es comprar el ticket para la final. Pero bueno, estaba muy caro ya. No le tuvo confianza. Aceptamos donaciones, sí. Este es uno de mis amigos y bueno. Pero estamos hasta el 16, así que vamos a ir hasta Miami. Con la fe intacta. Por supuesto. Uruguay o Colombia. Yo prefiero Uruguay. Colombia está jugando muy bien. Bien. Yo prefiero Uruguay. Es duro Uruguay. Está jugando muy bien, muy bien. ¿Tu nombre, amigo? Cristian. Cristian de Mar de Plata. Sí, crampo, Cristian de Mar. Yo voy con Cristian, ¿eh? Voy por Uruguay. La verdad, espectacular. Contento. Estos jugadores, ¿qué hacen? Qué alegría todo. ¿Qué haces? Nosotros vivimos ronco, primer Copa América del crack. ¿Tu primer Copa América? Cuida que no tomes tanta cerveza. ¿Cómo le decís vos? Cuando veas segunda cerveza le decís, che, ¿es tu hijo? Sí. Le decís, che, pa, hasta ahí. ¿Qué le decís? Le digo, che, para un poco, vamos a lentar. Está ronco el banderazo. Para un poco, vamos a lentar. El banderazo no se quería ir él, el del banderazo. Che, Times Square, ahí copamos todo, ¿eh? Sí. Le decís, el club Atlético Sastre, un pueblito de Santa Fe, un querido club. ¿Está Nandigas? Claro, está Nandigas ahí, él vive ahí. Matías Arce también, un club. Le mandamos un saludo a toda la gente y a toda la gente de Racing, de glorioso Racing Club. Ahí está, gracias, chicos. Muchas gracias y sigan así, el mejor canal. ¡Guau, capo ahí! Amigo, yo estás más chivado. ¡Abrazales, amigo! Ya está empezando en el domingo. De Cruzalta, provincia de Córdoba, haciendo la selección a todos lados, a todos lados. Tres mundiales, tres Copa América, a todos lados. Somos la cábala. Somos la cábala de la selección. O sea que ahora el domingo tenés que estar ahí. Primera fila. Ahí está el domingo en Miami, con mi hija, con mi novia. Allá está uno. Qué lindo, qué lindo. Carajo, impresionante toda la banda. Bueno, para. ¿Y la entrada? No, entrada. No, hay una. Entrada para hoy conseguimos hace dos horas. O sea, dos horas ante el partido. Dos horas ante el partido. Ahí conseguimos, porque vinimos sobre la marcha de este partido. Y para la final también estaremos con la misma estrategia. ¿Y sobre la hora? ¿Y sobre la hora? ¿Y cuánto? Porque baja y un poquito del ciego. Barato, gratito. Pagamos baratito. Pero está con el que te dije lleno de preguntas. Que la juega, ¿eh? Claro. Estando acá, baja muchísimo. Paga muchísimo. Hay que moverla. Moverar la ansiedad y seguiré a la selección para todos lados. Pero, Lino, se puso un filosófico profundo el tipo. ¿Bien? Un abrazo enorme para toda Argentina. Los amamos. Aguante Argentina para todos. ¡Aguante, chivado! ¡Aguante, lobo! ¡Aguante, lobito querido de mi alma! ¡Vamos, la plata! Ponga, po, gracias. Che, ¿cómo está la hinchada? Terrible. Terrible. Che, mucho calor ahí, ¿no? Acá hace un frío bárbaro. Ahí vi que los jugadores a los 10 minutos estaban todos con la remera pegada al cuerpo. Mirá, 30 grados más o menos la temperatura durante todo el día. 31-32. Nos ayudó un poquito algunas nubes. Hubo una pequeña llovita en la previa del partido. Y ahí ayudó un poquito, ¿eh? Para que bajen. De la mano de Messi y la vuelta, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Che, para ver si vos tenés una ensaladita ahí. ¿Qué tenés acá? No, yo no como ensalada. Es para ella que se hace la vegetariana y le mandó... ¿Qué hace con una ensalada a esta hora del partido? No, la compré ahí. ¿El extraterrestre? Es para ella, es para ella. Oh, medio, medio. Somos de Argentina, pero yo vivo en Virginia, acá en Estados Unidos, hace como 7 años. Y los invité a ellos que vinieron de España a visitarme, mi hermana, mi sobrina. Y le dijiste, tengo un plan. Tengo un plan. En vez de provocar el teatro, tengo... La estatua de la libertad, la estatua de la libertad. Vamos a ver a Messi, a la selección, a alentar. Y ganamos, ganamos porque Bianca le pedía, ¡Messi, házame un gol! ¿Cómo era, Bianca? Bianca, ¿cómo era? Es hijo ahora, el triunfo no. Como papá que tenía... Ya lo dijo, ya está, ya lo dijo. Cuando le tenía que decir. Bueno, lo dijo Vanessa. Gracias, Vanessa. De Parque Chas. De Parque, yo también soy de Parque Chas, nací ahí. Victorica... No serían vecinos, ¿no? Yo, Victorica... Bueno, ¿viste dónde se junta Victorica y Taraguirre? Claro, porque es un bolón que no salís más de ahí, las diagonales. Solo nosotros sabemos salir de ahí. Nunca nos peleamos, nunca nos perdimos. Nunca nos perdimos, gracias, es tremendo. Bueno, la gente de Parque Chas, le mando un saludo a nuestra familia. Hay gente de Parque Chas en todos lados, decís. Está muy bien. Sí, sí, totalmente. Argentinos en todos lados, bárbaro. Sí, obvio. Estamos, a ver, acá, Independiente. Estamos Independiente. Bien, Argentina. Y la selección. Como lo viste a Seme, como... Te veo... Che, estás pasando frío por lo que veo. ¿Está fresco, no, en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Estamos ahora en vivo y los chicos me dicen, está Nico, Dani, en el piso, me dicen, che, está fresco, está fresco. No, hace como 5, 6, 6, 0 acá. Bueno, contame, hacerme como un análisis, como si fuese, por ejemplo, el pollo viñol o no sé, uno de esos. Acá, quizás el punto de 100. Estamos en vivo para que el país sepa cómo fue el partido. Ok, mediocre. Un poquito mejor que el partido pasado, pero mediocre. Lo importante es el partido que viene. ¿Alcanzó? Sí, alcanzó para ganar. Sí, no, no, eso sí, alcanzó. Pero el que viene, viene... Un poco duro. Viene jodido, ¿no? Exigente. Y para mí pasa uruguay. Va a ser, como siempre, la final es el partido más difícil y así lo va a ser. Sí, sí. Y ahí es donde se ven los papeles, ¿no? Los pingos se ven en la cancha. Ahí estamos topas. Che, nos cerraron la puerta, nos empezaron a cerrarla. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A la final vinimos? ¿A la final o no? ¿Llegamos o no? Y ahí nos vemos el dos pingos, papá. ¿Cómo nos llegamos? Buscarnos, ahí podemos estar. Avellaneda, Avellaneda siempre presentó. Matadero, vivo acá en Chicago, Matadero, todo el partido. Yo vivo a Avellaneda, vine a Avellaneda y saludo a toda la gente de Avellaneda que quería venir toda y nos pudo. ¿Está bueno venir toda Avellaneda? Estamos representando. El rojo y el orgullo nacional. Vamos. Bueno. Gracias, chicos. Gracias. Espectacular. Ahí está la bandera, Huracán Lacera. Todos los clubes, ¿eh? De Mendoza. Sí, claro. ¿Cómo, Dani? ¿Estamos bien? No, todos los clubes. Perfecto, perfecto, sí. Bueno, ¿qué onda, chicos? Huracán Lacera, Mendocino. Sí, de las heras. Bueno, ¿cómo lo vieron hoy? ¿Cómo lo vivieron? Bien. Bien. Fue más físico, pero siempre lo dominamos. Olvidate. ¿Y para el domingo estás cagado, digamos, entre nosotros o estás tranquilo? Somos argentinos. No estamos cagados. Confiados. Está canchero, está canchero. No, no, pero yo creo que vamos a hacer un buen partido. Para mi amigo uruguayo, porque sé qué van a pasar. Esperen. Vamos a ver qué pasa. Tremendo. Bueno, y vos, amigo, te veo ahí medio cansado, liquidado. Estaba cantando. Tenía la mirada perdida. En Atlanta nos conocimos con la gente ya de Boca. Ah, es verdad. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Y estás en todos lados? Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Tremendo. Bueno, bien. Nos tenemos que correr un poquito porque la poli nos vino a echar. A ver ahí. No se quieren ir, ¿eh? A la acera. Siempre huracán, ¿eh? Vamos, Lobo. Para el de Sarmiento, ahí. Andá. Andá con el amigo de Sarmiento. Mirá. Para Nico. Con el Foca. El querido Foca, mirá. Bien, bien. Estoy viniendo a ver la copa. ¿Sí? Una locura. La verdad que una locura. Feliz, contento. Sí, una locura. Una locura. Para vos, ¿lo conocés, Nico? Sí, ¿cómo que no? Ahí está el Foca, ahí está. Hinchas de Sarmiento. El Foca. Mirá, un famoso hinchas de Sarmiento. Sí, ahí está. Oh, qué grande, Nico. Un abrazo para Nico. Un abrazo. Che, bueno. Entonces, ¿cómo lo viste, Foca? Un poquito, contame. Sensaciones. Todo chivado, un Lorca todo el día. Tremendo. Tremendo calor. La verdad que hoy lo disfruté como nunca. El otro día ya arranqué cagado el partido y se dio así. Y hoy lo disfruté a más no poder. Hoy disfruté cada segundo. ¿Y para el domingo cómo lo ven? No sé quién va a pasar, pero va a estar muy difícil. Pero yo creo que se tiene que dar de nuevo. Bueno, un saludo, Foca, a la banda de Sarmiento. Allá, Junín, ¿algo? Un saludo ahí a la banda de Juan Torosa. A los pibes de la pizzería Tomino. Ahí tenés. Y a Ramiro, que me está cubriendo en la casa. Y a Nati, que son unos genios los dos. Así que, bueno, un saludo para todo eso y para toda la gente de Sarmiento. Donde acá fue un fenómeno, Foca. Bueno, ahí está. Sarmiento de Junín también representado en Estados Unidos. Loma de Zamora. Un saludo grande acá. Milu de Zipo. También vinimos a alentar a la Argentina. Vamos. Sí, ¿y el domingo qué onda? ¿Van para Miami? No tenemos entrada. Vamos a ver lo que hacemos. Que vayan y vayan. Estamos acá. Hay que ir a alentar, ¿o no? A la puerta. Hay que ir a alentar, obvio. Argentina. Recién me decían que si estás ahí en la página, mira, por ahí faltando 15, 20 minutos. Hay que manejar la ansiedad, pero parece alguna entrada. Ojo. Está caro de Estados Unidos, pero vamos a ver. ¿Qué vamos? ¡Aguate, yo! Vení, boludo. Esperá, te están todos los hinchas, mirá. Amiguitos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo lo viste? Estás todo chivado. Estás teído. Sí, no puedo más. Parece que jugué. ¿Sí? Parece que jugué. ¿Cómo se me jugaste? Sí, dejando de todo alentando. La noche de tu madre. Así que vamos con toda la final. El domingo cueste lo que cueste. Vamos, Argentina, carajo. Gracias, papucho. Nos vemos. Mar del Plata, Mar del Plata, la ciudad del Dibu. La ciudad del Dibu. Un saludo grande a Banfield de Mar del Plata. Banfield de Mar del Plata. Un saludo de Mar del Plata. ¡Qué bonito, Mar del Sano!